bueno pues muy buenas estamos aquí de nuevo nuevo episodio de demon souls concretamente el quinto y bueno como sabréis por fin derrotamos a la maldita araña y nos vamos ahora hacia hacia una nueva zona como siempre encomendándome a la sabiduría del gran power bazinga y su guía sin duda es el momento de volver al sitio donde más he farmeado donde más me conozco ya los enemigos porque los he hecho como 500 mil veces esta parte principal en santuario de las tormentas límite de la isla la isla santuario de los hombres sombríos que adoran a la tormenta y lloran a los muertos desde que aparecieron las bestias de la tormenta los demonios han atraído las almas de los muertos hacia la isla donde reviven en el interior de esqueletos abandonados perfecto pues es la hora de ir y esta vez a impartir justicia porque además aquí tengo cuentas pendientes la hora de la venganza recordaréis que en el tutorial del juego nos encontramos con un boss con un jefe que me mató de manera incontestable y está aquí está aquí justamente fue el que tenía que pasar para conseguir la chica tan a esta espada todas las veces que morí para llegar y ahí está él así que nada vamos a vamos a por ellos por cierto llevo equipado el anillo de ladrón y el anillo de fuerza porque como veis llevo toda la armadura completa ahora fijaros que ahora estos dos duran ya sólo dos golpes con lo que me costó al principio ya que vamos muy muy preparados y además hoy es un día en el que en esta zona y aparte de que si llegamos pues habrá otro otro jefe aquí hay dos elementos que sirven para regenerar el vida con lo cual es muy importante muy interesante poder llegar vale además que aquí si podemos intentaremos encontrar un arco ya para tener un arquito para poder ir haciendo cosas bueno como veis gracias a la niña de ladrón pues no me ven mucho pues les cuesta más detectarme y con lo cual esta zona ya me la conozco la ha hecho no sé 30 veces 40 veces no lo sé ahora por este primero vale ya tenemos a este ahora vamos a por el siguiente nuestro amiguito el del arco rapidísimo hostia lo ha tirado muy rápido pero muy rápido en la flecha como se queda un ratito ahí está muy bien eso me ha sorprendido porque ya os digo o sea la aguantado me dan restos de alma que esto es para para distraerlos que me parece vamos a ver el siguiente pues esta zona que ya la conocemos muy bien aquí tenemos a estos tíos y ahora esta vez en vez de seguir por ahí nos metemos por aquí dentro vale también podríamos ya ir a hacer a nuestro amigo pero vamos a hacerlo ya o después como por aquí debe haber los arqueros y tal lo haré luego vale aquí sé que sé que hay sitios con trampas como por ejemplo este así que habría que ir con el escudo a los que me han quitado algo de vida aún llevando el escudo no está nada mal vale esto lo indica lo que es como que por aquí van a salir ya que hay un enemigo que tiene algo por aquí se ve que es muy fuerte también se podría matar vamos a intentarlo que no se diga mirad restos de alma no me está atacando aún fijaros lo lo bestia de esto creo que voy a pasar de él mira lo que te digo voy a dejarlo voy a dejarlo porque estos están bastante chetos y tampoco me apetece que me líen así vale aquí en teoría deben estar los arqueritos estos primero por éste este ya está muerto estos bichos se ve que te lanzan cosas o sea que hay que con cuidado que hay cosillas y aquí estoy viendo también algo ahí no sé cómo se llega que llega por aquí voy a por aquí hay algo como se ha de llegar no sé ahora ya iremos voy a ir a investigar por aquí a ver qué hay en seguir por aquí abajo siempre esto con cuidado aquí huele a trampa absoluta fijaros es esto si lo activas aquí si le das aquí y las cagao llave de cobre vale esto también sé que es importante por qué porque hay un tío en una cárcel que si lo liberamos es un comerciante básicamente y estos bichos que tienen flipadísimo vale esto ya lo tenemos ahora para seguir por aquí por aquí como veis no podemos así que vamos por aquí abajo ya no creo que se vuelva a activar no en teoría debería vaya a lo mejor si que es por aquí a lo mejor si que es por aquí hay un tío aquí que me da mal rollo sobre todo vigilando el camino aquí debe haber alguien seguro y aquí hay uno bueno es que aquí tengo poco sitio para o sea que la katana la tengo muy bien ahora aquí para estos tíos y lo único que sí hombre me podrían emboscar eso sí mira que hay otro que suba claro ahí me ha dado me voy a curar que no quiero que sobre todo no quiero perder no quiero perder aquí vida tío no quiero perder pero para nadie a ver aquí arriba que hay aunque no encuentra a nadie si no lo mato yo me va a matar ya la debida que me ha quitado el amigo pero está muerto ya vale genial ya se estaba en un mal sitio porque no tienes no tienes misión aquí vale vamos a ver que hay por aquí aquí estaba el tío este no flechas ligeras y algo compuesto esto está bien pues ya pues ya a lo mejor lo tengo por acá el arco hostia me haría hostia voy de peso ya vamos mal de peso a ver qué pasa ya voy lento tío ya no tengo flechas espera el arco funciona ya bien 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 si funciona pero voy de peso mal voy para entonces sólo puedo hacer una cosa y es el que me van a detectar más pero tengo que ponerme el de fuerza hercúlea porque es que si no ya veis que no y ahora si rodo lento rodo lento si lo equipo estoy perdido lo tengo que desequipar si lo desequipo vale si lo desequipo ya está solucionado bueno lo bueno es que si lo necesitará para hacer algo lo puedo hacer si sólo aunque me lo ponga tengo suficiente vale y aquí espérate no que me queda una cosa por mirar y otro sitio no donde he metido yo lo metido aquí pero aquí también camino a mirar que hay agujita de guía ojo que hay un anillo nuevo esa agujita de guía pero no es un anillo es un objeto no sé qué he pillado agujita de guía una piedra que irradia luz y se suele tirar como guía será para buscar algo una historia de estas no me imagino vale porque aquí me voy a equipar si acaso resina y aquí arriba y no me equivoco hay un aquí hay como el comerciante que había también en el dark souls 1 es como un cuervo y que le puedes dar objetos para intercambiar los pero bueno como no ser realmente ya miraré como ahora estoy está bastante cerca y necesitar algo ya lo miraría por si se puede integrar por alguna cosa interesante así que bueno ya está todo mirado aquí vamos bastante bien no nos han matado aún esto es un milagro pero bueno la verdad es que a mí es que voy bastante cheto aquí vale ahora esto es un muro invisible con mucho cuidado aquí vale por lo menos lo van a intentar la peli el y o y y en y los tengo algo para la morragia y Madre de Dios Buah Qué bollo Qué bollo he tenido Buah Buah, qué liada Qué liada me iban a hacer aquí A ver, voy a ponerme fuego Vamos a asarlos, tío, si puedo Hay dos, eh Otra vez Buah Buah, buah, buah La liada Hostia Buah, en el momento En el momento justo, tío Qué liada aquí Qué liada había Madre de Dios Espérate, que no Esto no está hecho aún Vale, aquí está el tío Véale, genial Como tenemos la llave Vamos a abrirle Madre mía Me has salvado Cielos, cómo he podido caer en esa trampa Parece que te debo una Soy Blige Ladrón de tumbas Para compensarte Puedo ofrecerte artículos útiles ¿Quién despreciaría un poco de ayuda Vale, genial Comerciante, ves Vamos a ver qué tiene Mira, me va a ir muy bien Todo esto Voy a comprar Unas cuantas Tiene un arco corto Pero bueno No me hace falta Porque tengo Uno ya De arco Así que no me voy a gastar Ni un duro con eso Pero sí que voy a comprarme Plantitas Voy a comprar once Bueno, yo creo que con Cinco Hacemos Pero mira, mira Mira cómo se me van las almas Mira cómo se van las almas De manera increíble Vale Pero bueno Era necesario ¿Te ha gustado? Más cosas para la próxima Ojalá nuestra relación Y hay algo también Alma de héroe famoso Ah, mira Genial Hombre Con Con las almas Podría hacerle más Pero bueno Creo que de momento No está mal Ahí ahora Hemos de salir de aquí Madre mía La liada que había aquí Es que era una emboscada Absoluta Aquí no hay camino Aquí hay un camino Oculto también Y hay una trampa Por cierto Mirad, mirad Aquí hay una trampa No me ha dado Genial No me ha dado Por fin una buena noticia Pero aquí viene Lo que estamos esperando Todos Chicos Aquí viene mi amigo Y está pensando El de la fuerza Herculea No lo necesito ¿No? Hijo de puta Que me ha dado ¿Qué hago? No está matando Voy aquí abajo Madre de Dios ¿Qué es eso, tío? Miedo de ladrón Los enemigos Les cuesta más detectarte Llevo este Vamos a intentar Matar a mi amigo Este de aquí Venga Es la hora de la venganza Amigos Si esto me ve Me jode vivo Así que Espero No me ha dado Dos manos Dos manos Es raro, tío Dos manos Solo salta Solo salta Tiene mucha fuerza El cabrón Ahora sí Bueno, afortunadamente Me puedo curar Me puedo curar Vale Todavía me he puesto fuego También Para acabar antes Con él Quizá Pero bueno Lo tengo muerto Y es la hora De mi venganza Chaval Se acabó Esto es dejo De puta Me van a dejar en paz Voy a pillar hierbas Genial Por aquí hay de todo Voy a parmear un poco Genial Este ya no aparecerá Por aquí Esto está clarísimo Con lo cual Casi os voy a decir Una cosa Lo voy a hacer Ahora Y es El siguiente Camino Aquí no hay nada Pues me voy a ir Así que un momento Al nexo Esto es como Me los paso rápido Un momento Al nexo Me pillo Estas Almas Que he pillado Que no perderlas Y ahora vuelvo Para la puerta Bueno Pues ya estamos Aquí de nuevo Ya hemos ido Al nexo Vale Y entonces me he subido Un nivel de destreza Más Hostia Un nivel de destreza Más Y un nivel de resistencia También Vale Así que nada Vamos a cruzar Ya esta puerta Ya ve que nos encontramos Nada bueno Seguro Estos bichos Que dan mucho Por el culo Vale Cuidado Aquí hay algo ¿Se puede subir? Ojo ¿Se puede subir? No se que habrá Pero Solamente la lia Aquí Mira Aquí hay algo Que bueno Oh hierbas Que buenas Que ricas Y aquí Cuidado Porque hay un Tío también Voy a cargarme Primero Al que tengo Aquí abajo Vale Cuidado Vale Hemos esquivado Vamos a dar A este Bien Aquí hay otro Tío Fijaros Mira Aquí hay uno Pero estos son los Chetos Vale Voy a pasar De él Otra vez Voy a hacer La envolvente Son lentos Lo único que quiero Es esto Vale Esto 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 es clave Esto es muy Clave Ojo Madre de Dios Madre de Dios Esto me quiere matar Aquí He tirado eso Y no sé por qué Vale Esto es lo que yo quería Me acaban de dar esto Que es el primer elemento Mira Está curándote vida Y además A ver si puedo rodar bien Puedo rodar bien con él O sea que Fantástico Tío Esto es fantástico Vale Pues vamos Seguimos Aquí hay algo Vale Aquí hay algo Otra alma de héroe Aquí hay algo también Ay Dios Voy a caer Voy a caer aquí ¿No? Ahí hay algo Bueno Vamos a pasar De eso Y aquí Cuidado A ver Mira Guau Es que hemos mejorado La resistencia Guau Espa ¿Dónde llevan? Para poderse Hostia Me ha dado Joder Momento de piedra Cuidado con estos No me interesa nada que venga No me interesa nada que venga No me interesa nada que venga Voy a pasarle Bien Vale Vale Perfecto Aquí hay algo Más hierbas Genial Me cuesta que aquí también hay algo que se puede pillar Si lo hacemos bien Claro Es pasando por Estoy muy malo Estoy muy malo para esta cosa Pero joder Qué pesaditos Tengo que ir rápido Porque si no me van a dar Estos bichos de mierda No tengo Bien Anillo de ladrón de tumbas Esto es algo que se parece Es para espectros Mejor Más Estos bichos son horribles Eh Tío Cuidado Caído Tío Ese ha ido Aquí que hay Vale Y aquí está Lo otro El anillo regenerador Toma ya Perfecto Este anillo Voy a meterme en un sitio Donde estos bichos No me puedan dar Que Solo me falta eso ya Genial Esto Aquí estoy bien Vale Este anillo Ahora podemos cambiar por el de ladrón Eh Lo que hace Es ¿Dónde está? Pues por supuesto También te regenera vida Por lo cual Entre esto Y el escudo Ahora La cosa se pone Guapa Quiero también Hacer una cosa Es que no puedes Moverte aquí Tío Quiero hacer una cosa Lo de la flor del veneno Mira Al final De la hemorragia Me ha ido muy bien Esta flor Me ha salvado el culo Vale Lo que quiero hacer es Ponerme esto Aquí Porque Si no me equivoco Esto Lo que hace Es arreglarlo No Genial La espada Está perfecta Ya Pues hala Bien usado Vale Y ahora ya Por aquí Bien Lo hemos esquivado Lo hemos esquivado Uff Que bollo Y aquí ya Tenemos al jefe Tío Aquí está el jefe Hay un enemigo Pero también está el jefe Vale No Me mata Me mata Me mata Es que ahora No tengo Ya No tengo No tengo El El de ladrón Tío Bueno Aquí Voy a curarme Voy a pasar De él Si lo puedo esquivar Lo voy a esquivar Bien Perfecto Vamos a por el boss Debería esto No lo puede cruzar Cuidado Cuidado Vale Aquí está Uros Sé que este boss Tiene una Un punto débil Vale Hostia Que viene Que viene Hay que darle En aquí Bien Hay que darle En esto Y esto hace que Se caiga Y aquí Al bicho este Es al que hay que Matarle Como si no hubiera Un mañana En teoría Es fácil Este boss Vale Cuidado Pero no nos fiemos Vale Se queda lejos Vamos allá Bien Cuidado Aquí Lo tenemos Muy fácil Este jefe Lo vi Que realmente Si te quedas así Esperando Si te quedas esperando Es un jefe Muy fácil Muy fácil Así que habéis visto Esta zona Iniquitada Rapidísimo Y además Una zona muy buena Porque hemos encontrado Dos piezas Que regeneran vida Que son maravillosas Aquí quedáis Alma de guerrero Celebrado Ojo Hay algo más Por aquí No Muy fácil Este boss Sin duda El más fácil Para mí Hasta ahora Del juego Alma demoníaca Tumefacta Cuidado Aquí ya Se empiezan Otras zonas Vale Pues volvemos Al nexo Ya estamos Completando Las primeras Zonas Hemos completado Zonas De Tres De las Archipiedras Ya No está mal Hemos avanzado Ya bastante Bueno Un poquito En el juego No sé No sé Si es muy largo La verdad Lo bueno Es que A ver Vamos a mirar Y el amigo Se puede mejorar Como tengo A la amiga Pues mira Me quedan Me quedan Muchos Fragmentos De piedra Afilada Grande Para conseguir Y de Afilada Dos Me quedaría Un poquito Aún Así que lo que voy a hacer Va a ser Mejorarme Al Personaje Como tenemos Almas Bueno Bueno Esto ya se pone Serio 32.000 Vamos a Mejorar El personaje La vitalidad Que ya toca Destreza Uno más Y vitalidad Una más 19 No Y 22 De destreza Perfecto Ha salido Muy bien Y aún Nos quedan Tres Miralmas Por aquí Que bueno Veremos Que hacemos Con ellas Así que Realmente Voy a mirar Donde puedo Encontrar Ahora Material Para Para Mejorar Un poquito Más La 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 Si la puedo Subir Un nivelito Más Y bueno Pues en el Siguiente Vídeo Siguiente Vídeo Vemos Hacia Donde Nos toca Ir Ahora Vale Muchísimas Gracias a Todos Por vuestra Presencia Por vuestra Compañía Por vuestro Apoyo Y nos vemos Muy pronto Adiós Amigos